Aquí estamos en Denver, Colorado, en el Cool Fills, el club deportivo te lo digo y te lo cumplió la promesa, una de las cosas más lindas, en el juego de Colorado contra el White Sox, hoy, el White Sox tiene 3 y 4, en la división central de la Americana, Colorado en el objetivo internacional, 4 y 4, ayer jugaron un partido, Colorado lo dominó 8 a 1, con el cuadro de Norwich, el tribunal de Forada, y el tercer cuadro de Carlos González, hoy estamos en el segundo puede hacer, lo que es una interliga, que ya eso es el Toda la semana, antes de la liga especial, pero ya toda la semana, y aquí el Cool Deportivo te va a traer detalles, que hay un poquito empezó, así que no se pierdan las fotos, no se pierdan la mayor información aquí en CoolDeportivo.com, disfrútalo